El Ramadán es una gran oportunidad para regresar al camino de Allah con el arrepentimiento sincero. Las puertas del perdón están abiertas, las puertas del paraíso, de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el mejor momento para dejar atrás nuestra mala vida, nuestros malos hábitos. Este es el momento de cambiarnos, este es el momento de agarrar con fuerza el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dice yo soy el perdonador con quienes se arrepienten, creen, obran rectamente y se encaminan por el sendero recto. Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, todo hijo de Adán comete errores, todo hijo de Adán, toda persona comete errores. Pero el mejor de ellos es quien se arrepiente. Y dijo también sallallahu alayhi wa sallam, por aquel en cuya mano está mi alma, si no hubierais pecado, Allah os habrá quitado y habría traído a otras personas que cometieran pecados y errores y buscarían el perdón de Allah y Allah, Él los perdonaría. Amén. 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 Y ya sabéis. en el mundo La Iglesia de Jesucristo de los Santos. 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 corren abajo de mis palacios ¿Acaso no lo veis? Y se olvidó de quien le dio el poder en Egipto, fue Allah el mismo que le dio de comer y beber se olvidó tanto que dijo no conozco a un Dios que no sea yo mismo, entonces Allah le castigó un castigo severo otro ejemplo es de Harun, quien busco la felicidad en el dinero en los flujos, entonces Allah le dio le dio tesorios imaginables Harun pensó que era feliz con esos tesorios fueron estos tesorios los que arruinaron y hay otros que buscan la felicidad en la fama las redes sociales, los seguidores de los laikes, pues invierten su tiempo en buscar a estos seguidores y al final acaban adorando a estos mismos pensaron que esta supuesta fama le haría más felices y fue hasta el motivo de su profunda tristeza entonces hermanos y hermanas donde está la felicidad donde se encuentra quien le siembra en nuestros corazones Allah el que sabe lo oculto la felicidad es muy simple la felicidad es muy simple aunque a veces pensamos que es compleja esta es obtiene de la fe y de los buenos actos hermanos y hermanas os invito a leer el Corán en la sunna de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam para que os deis cuenta que la felicidad está en seguir lo que Allah ha encomendado es el ejemplo de nuestro profeta muhammad sallallahu alayhi wasallam dice Allah asza wa jall en el Corán el Kerim man amila saliha min zekeri au unza wa huwa mu'minu falanuhi en hu huyata en riba quien hizo un bien si a hombre o mujer es creyente pues le daremos una buena bella dice Allah subhanahu wa ta'ala ayza en el Corán el Kerim ya ayuhal ladinahman ustajibu lillah o del rasul idah daakum lima yukum oh creyentes acudid al llamado de Allah y su mensajero para aquello que os da la vida y me pregunto yo acaso estamos nosotros muertos para que Allah nos llame a la vida realmente una persona sin fe es un muerto veniente dijo el profeta muhammad sallallahu alayhi wasallam en un hadith tres cosas hacen que encontramos la dulzura en la fe tres cosas hacen que encontramos la dulzura en la fe el primer que Allah y su mensajero sean más queridos para nosotros que el amor hacia nosotros mismos el segundo que queremos a un hermano o hermana con Allah azza wa jel tercera que odiamos volver a la incredulidad tanto como odiamos ir al infierno entonces hermanos hermanas la paz y la felicidad es un regalo de Allah de la misma forma que la depresión ansiedad y infelicidad un infado de Allah azza wa jel la encontraron las profetas en los peores momentos momentos de adversidad en la tristeza en el dolor en la soledad ellos siempre estuvieron tranquilos pues siempre dijeron no estamos solos Allah azza wa jel está con nosotros y por último os comparto un dicho de un sabio que se llama Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala dice la felicidad para un musulmán se encuentra en tres cosas en el reto el zekr recuerdo de Allah en el Corán el-Karim la felicidad se encuentra en tres cosas en la oración si tú no rejas no puedes ser feliz si tú no lees el Corán el-Karim no se puede ser feliz y también dijo el rutinia rahimahullah ta'ala en el mundo hay un paraíso quien no entra en él no entrará en el paraíso con esto se refiere que en este mundo nuestro paraíso son los actos de adoración son actos de adoración hacia Allah así que hermanos y hermanas en busca de la felicidad sabéis o sabéis que está solo se encuentra en el camino de la fe y siguiendo a nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alayhi o alihi wa sallam y que Allah subhanahu wa ta'ala acibte en nuestro ayuno en nuestro rito y todas nuestras sugras y suplicas ressalu Allah subhanahu wa ta'ala en yubalik y sugras 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 ¡Adiós! 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 Amén. 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 Amén.